En homenaje a las madres y a los récords internacional presenta A los artistas más pegados del Ecuador Máximo Escaleras Margarita Luguer La voz de Don Medardo y sus players con su propia orquesta Gustavo Velázquez Roberto Calero, Luna de Miel Presentaciones, sábado 10 de mayo en el Queens Palace, 3711 57 Street, Goodside En Newark, New Jersey, en el Club Portugués, 55 Prosper Street Viernes 16 de mayo, Club Serrano, Riverside, New Jersey Domingo 18 en Mediapolis, Latin Kitchen, Bar & Grill Informes al 203-981-9847